Seguimos acompañando a los viajeros, a quienes se van, a quienes están saliendo de Bogotá y a quienes regresan. Por eso nos vamos de la Terminal del Sur para la Terminal del Salitre, donde se encuentra Miguel Porras, con todos los ciudadanos que están listos con maleta para emprender y disfrutar de este puente festivo, el primero del año. Miguel, adelante. Así es, Valentina, nosotros continuamos nuestro recorrido aquí en la Terminal de Transportes de Salitre. Recordemos que las autoridades están vigilando 32 ciudades del territorio nacional, entre ellas 22 terminales terrestres. Vamos a hablar con las personas porque este es el panorama. Personas que llegan aquí a la capital de la República, nos dicen que está despejado la entrada a Bogotá. Entonces vamos a seguir hablando con ellas. Muy buenos días, bienvenido a Río Bogotá. ¿Cómo está la situación para entrar a la ciudad? Buenos días. No, hoy estuvo bastante tranquilo. La verdad que fue bastante rápido. ¿De dónde es usted, Argentina? Yo soy argentino, sí. ¿Qué tal le ha parecido Colombia en sus vacaciones? ¿Qué tal lo ha visto? No, la verdad que bastante bien. Yo ya hace varios años que vengo. Mi señora es colombiana. Vivimos los dos en Argentina y tiene la familia Antarki Huila. Y hace bastante tiempo que venimos a visitarla. La verdad que a mí me encanta Colombia. Muy lindo. ¿Y se ven muchos vehículos hasta ahora? ¿Cómo está la situación? ¿La terminal también? ¿Qué le parece? No, con respecto a otros momentos, la verdad que hoy estuvo bastante tranquilo. Hemos tenido situaciones que tardamos 12, 13 horas en viajar. Hoy estuvo bastante tranquilo. Tardamos 8, 8 horas y media. Así que, con respecto a otros momentos, hoy estuvo bastante tranquilo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Río Bogotá. Vamos a seguir hablando con las personas aquí que nos acompañan en la terminal de transportes de Salitre. Muy buenos días. ¿Viene llegando? Sí, señor. Vengo llegando desde la ciudad de Huila. ¿Cómo ve la situación aquí en la terminal de transportes en su llegada a la capital? Sí, señor. Esta es la llegada a la capital de Bogotá. Bueno, ¿y qué consejo le da a las personas que vienen llegando para optimizar sus trayectos y lo demás? Pues que... 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 no sé, la verdad. Muchas gracias por aquí darnos su opinión en Río Bogotá. Ustedes también pueden observar la gran fila de personas aquí en la llegada de Bogotá. Hablaremos con ellos para saber su opinión de cómo está la situación a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Bienvenida a Río Bogotá. ¿Cómo ve el panorama aquí de llegada a la ciudad? Bien, bien. ¿Despejado? ¿Mucho vehículo? Siempre, siempre vehículo subiendo. ¿Qué consejo le da a las personas que se movilicen en este puente de Reyes? Tranquilidad. Mucha tranquilidad. Bueno, muchas gracias. Esta es la opinión de la gente aquí en la terminal de transportes de Salitres. Nosotros vamos a estar monitoreando la situación aquí en esta terminal de transportes para darles toda la información a los viajeros que se movilicen en este puente de Reyes. Por el momento, nos dejamos con las imágenes aquí en Río Bogotá que sí le responde la ciudad.